2015 Equinox. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción, bolsas de aire dobles, aire acondicionado, dirección asistida, frenos de disco en las cuatro ruedas, ventanas eléctricas, desempañador de ventana trasera, sistema de seguridad, brújula, computadora de viaje. Llévate este maravilloso auto disponible hoy mismo. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llame a nuestros agentes de venta y ponte detrás del volante hoy mismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.